La fragata de la armada alemana Gneisenau, F-212, fue un buque escuela que lleva el nombre del mariscal de campo prusiano August Neidart von Gneisenau, 1760 al 1831. La fragata fue votada en 1943 como HMS O'Akley para la Royal Navy y entró en servicio en la Segunda Guerra Mundial. De 1958 a 1966 la Gneisenau sirvió como buque escuela de artillería para la armada alemana. En 1977 fue desguazada. La Gneisenau se construyó como un destructor de escolta de clase UNT para la Royal Navy. Sobre la base del programa de construcción de guerra, la armada ordenó 16 barcos adicionales de la clase UNTEL 20 de diciembre de 1939, dos de los cuales se construirían en Yarrows en Glasgow. Antes del inicio de la guerra el conocido astillero de destructores había recibido pedidos de cuatro barcos de la clase, conocidos como barcos tipo 1, entre julio y diciembre de 1940, se completaron y recibieron el pedido de dos barcos más con el primer programa de construcción de guerra en septiembre, que se completaron como barcos tipo 2. El primer barco del nuevo orden con el número de construcción 1753, cuya quilla se colocó el 19 de agosto de 1940, se llamaría Tikam. Cuando se inauguró el 15 de enero de 1942 el nuevo edificio se llamó HMS O'Akley. Un barco gemelo construido por Vickers Armstrong en el astillero y Walker había recibido previamente este nombre y se puso a disposición de la armada polaca cuando se completó, y el 7 de junio de 1941 en Oerpe Kuhawiak, fue renombrado. Debido a un ataque con bomba en el astillero, la finalización de la O'Akley se retrasó hasta el 7 de mayo de 1942. A finales de 1942 el O'Akley había asumido funciones de seguridad en el Atlántico nororiental en la aproximación de los convoyes a las islas británicas, el suministro de petroleros para los convoyes del Mar del Norte y las empresas mineras defensivas. En febrero de 1943 la escolta del destructor se trasladó a Boné en el Mediterráneo Occidental para asegurar un convoy y luego participó en asegurar el desembarco aliado en Sicilia en junio abrir paréntesis Operación Husky. En la primavera de 1944 el O'Akley falló durante mucho tiempo después de tocar tierra cerca de Tarento y luego se usó nuevamente como vehículo de seguridad durante el desembarco aliado en el sur de Francia, Operación Dragón. El O'Akley luego se trasladó al Egeo y participó en la reconquista de Atenas. Antes de un despliegue planificado en el sudeste asiático, O'Akley se trasladó a Chatán para reparaciones, desde donde todavía conducía algunos despliegues en el Mar del Norte. En abril de 1945 se inició el traslado a Asia. Se hicieron algunas modificaciones en Taranto y el barco finalmente regresó a Gran Bretaña, donde fue puesto el reserva a fines de 1945. Durante mucho tiempo en un alto estado de preparación, el O'Akley finalmente se vendió a Alemania Occidental en 1957. Alemania adquirió barcos del Reino Unido como parte de su rearme para usarlos como fragatas de entrenamiento. Hubo un total de siete fragatas escuela en servicio con la Armada Alemana durante esta fase de desarrollo, que en aras de la simplicidad se agruparon bajo el término genérico fragatas escuela clase 138, aunque de ninguna manera todas eran idénticas en construcción. Como la primera de estas unidades, el HMS O'Akley, II, fue comisionado como Neisenau F-212 el 18 de octubre de 1958. Era la única fragata de la escuela UND-2, con otras dos unidades formadas, a partir de barcos UND-3 y cuatro más de balandras Black Swan. El Neisenau fue encargado para la escuela de artillería naval. La fragata todavía estaba armada con su armamento original de tres cañones gemelos L-45 MK-16 de 102 mm, un cuádruple de cañones antiaéreos de 2 de 40 mm y dos cañones automáticos o Erlikon de 20 mm. Esto se redujo a dos cañones gemelos de 102 mm y dos cañones Bofors de 40 mm más antiguos a finales de año. La fragata también realizó viajes más cortos al extranjero, visitando Biarritz, Dublín y Noruega, entre otros. El 28 de octubre de 1962, Selgneisenau fue dado de baja y equipado con el armamento estándar de los nuevos edificios de la Armada Alemana. Fue modernizada en Ovaltswerke en Hamburgo y recibió un cañón automático de 100 mm de fabricación francesa en el Castillo de Proa y dos cañones Bofors de 70 de 40 mm en la superestructura larga. En la parte trasera otro vagón doble del mismo tipo. Reconstruido, volvió al servicio el 5 de marzo de 1964. Desde 1965 fue solo un buque escuela estacionario y fue dado de baja el 30 de junio de 1966. Asignado a la flotilla de reserva en 1968, el barco fue suspendido. El 30 de septiembre de 1972 Selgneisenau fue eliminado de la lista de buques de guerra y canibalizado desde el 20 de noviembre de 1972 en el arsenal naval de Wilhelmshaven. En octubre de 1976 se vendió para su demolición y se desguazó en los Países Bajos a partir de enero de 1977. Partes de la computadora Neisenau se encuentran ahora en la colección de informática de la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Las características principales son, desplazamiento, 1.050 toneladas estándar, 1.430 tonelada a plena carga. Eslora, 85,3 metros. Manga, 9,6 metros. Calado, 2,5 metros. Armamento, 6 cañones de 101 milímetros, 4 cañones de 2 libras, 2 cañones o erlicon de 20 milímetros en montaje simples, 110 cargas de profundidad para 2 lanzadores, 3 racks. Planta motriz, calderas Admiralty de triple expansión, 2 turbinas de vapor Parsons, 19.000 caballos, 2 hélices. Velocidad, 50 kilómetros por hora. Autonomía, 3.600 millas a 14 nudos. Tripulación, 164 oficiales y marineros. .